Con 17 minutos seguimos en la central de informaciones de RPP Noticias. Bueno, y nuevamente estamos en comunicación con el congresista Kenji Fujimori, quien ha dado una revelación a través de RPP más temprano. E incluso el congresista José Gutiérrez le ha respondido. Congresista Fujimori, muy buenas tardes. Estamos en multiplataforma, radio, web y televisión. Bueno, lo que ha dicho el congresista José Gutiérrez es que él no lo buscó a usted, sino que usted le hizo una invitación a su despacho que él cordialmente aceptó y ahí decidieron abordar sobre temas parlamentarios y sobre todo, sí, admite que le pidió a la bancada fujimorista bajar el tono de sus críticas, de sus ofensas, para terminar bien el gobierno. Pero que en ningún momento, dice, condicionó esta conversación con el tema del indulto a su padre, el expresidente Alberto Fujimori. El congresista, lo escuchamos. Muy buenas tardes, Raquel. Mira, he escuchado al congresista José Gutiérrez y me reafirmo en sostener que el congresista Gutiérrez me buscó con insistencia y fue incluso a mi despacho en donde me pidió muy amablemente que por favor bajara el tono de oposición porque ellos quieren terminar bien su gobierno. Y es cierto, él me tocó el tema de mi padre. Y ya, a buen entendedor, poca palabra. ¿Le tocó el tema de su padre en medio de esta conversación para que ustedes bajen el tono de sus críticas? Por supuesto, aunque ahora el congresista Gutiérrez, vocero y amigo de la pareja presidencial, lo quiera negar ahora, ¿no? Sí, porque él dice que fue un tema aparte, ¿no? Dice que no tenía nada que ver con el tema de ese momento, que era que bajara el tono de las conversaciones, de que los ánimos sean más distendidos, que no fue una condición ante el tema del indulto a su padre. Raquel, cuando él ingresó a mi despacho, yo le dije, Josué, tú eres vocero de la bancada oficialista. Tú vienes como Josué Gutiérrez o vienes en representación de... Y él me dio a entender que viene por órdenes de alguien de arriba, ¿no? Aunque hemos escuchado, no sé si ha tenido oportunidad de escuchar el congresista Omar Chejá del nacionalismo, decir de que el señor Gutiérrez es vocero de la bancada nacionalista, más no es vocero del Ejecutivo. Claro, cuando le convienen dicen eso, ¿no? Pero todos sabemos que el señor Gutiérrez es una persona muy cercana a la pareja presidencial, sobre todo a la señora Nadine Heredia. Para José Gutiérrez también fue claro en señalar de que el presidente Humala no sabía de este encuentro y de esta conversación que sostuvieron en su despacho, que el presidente de la República no sabía nada. No sé, entonces eso lo tendrá que explicar el señor Gutiérrez a su bancada, a su agrupación. Ahora, sobre el tema del indulto a su padre, ¿cómo lo abordó? ¿Cómo se lo mencionó? Porque él dice que fue un tema así tangencial, como que un recuerto de los hechos, pero exactamente, ¿qué le dijo sobre este tema, congresista Kenji Fujimori? Me dijo, y estamos viendo también el tema, el caso de Alberto Fujimori, y yo de frente le dije, José, yo no quiero entrar a terreno de especulaciones, porque eso a mí me hace mucho daño anímicamente. Ya, pero se lo mencionó como una condición, como un, como una, bueno, si ustedes bajan el tono, nosotros podríamos ayudar a tu padre. ¿Así se lo propuso? Raquel, somos políticos, y por supuesto que yo entiendo cuando hay sugerencias, ¿no? Ya, eso fue, usted lo entendió como una sugerencia. Y Raquel, déjame decirte que es evidente que no están coordinando bien entre ellos, o quizá porque están desesperados, porque temen una eventual vacancia presidencial, o algún nuevo video o audio que los comprometa por lo que vaya a decir el señor Martín Belagunde. Porque el mismo Omar Chejade, además de que el señor José Gutiérrez lo ha negado, Omar Chejade dice que este tema del indulto es una cosa juzgada, solamente lo ve el presidente de la República, y no tendría por qué el vocero de la bancada tocar este tema con usted. Entonces yo me pregunto qué pasó. ¿No hay una buena coordinación entre la gente de Gana Perú? ¿O qué pasó para que un día uno de los más cercanos congresistas a la pareja presidencial nos pida fumar la pipa de la paz? Eso es lo que no se entiende, porque el mismo José Gutiérrez reconoce que le pidió a usted que bajaran el tono de sus declaraciones, de sus críticas, de sus ofensas. Yo le preguntaba, entonces, ¿cómo se entiende que después el presidente un mal asalga a declarar y usar este calificativo contra el fujimorismo? Yo le digo que deben de estar muy preocupados por las coyunturas, por los casos tanto del señor Belagunde Lozio como el del caso Oscar López Meneses. Ahora, él insistió, o sea, fue muy claro en señalar que él no lo buscó, sino que usted a través de su asesora, asesora, no me acuerdo muy bien, usted pidió este encuentro. ¿Hay manera de probar de que él dice la verdad? Es falso que en esto tuviera que ver mi asesora, porque él mismo me llamó al celular insistiendo en la reunión e incluso Raquel me buscó en el pleno. O sea, él miente. Bueno, las llamadas están registradas en el celular. Bueno, entonces, ¿cuál habría sido la intención de buscarlo si después el presidente iba a salir a dar este, a dar esta declaración y a emplear este calificativo? ¿Cuál habría sido el objetivo entonces? Bueno, es evidente que están nerviosos, porque yo estoy seguro que dentro de poco van a capturar a Martín Belagunde, porque en estos otros meses ya deben haber negociado lo que él tiene que decir. Ahora, después de que le conversaron y le tocó el tema de su padre, ¿usted qué le respondió? Yo le dije, José, yo no quiero entrar al terreno de especulaciones, porque eso es un tema que a mí emocionalmente me produce bastante desgaste. ¿Y sobre bajar el tono de las críticas? Yo le dije, José, todo lo que estamos conversando, así como tú vienes en calidad de vocero, yo lo voy a comunicar todo esto. ¿Y ahí quedó? Y ahí quedó. ¿Y 24 horas después el presidente de la República sale a hacer este tipo de declaraciones? Exacto. Bien, bien, este, congresista Kenji Fujimori, gracias por esta comunicación con RPP Televisión. Hemos escuchado tanto a José Gutiérrez como a Kenji Fujimori, cada uno ha dado su versión. Son las 4 de la tarde con 24 minutos. Seguimos nosotros en tanto con más información. El jefe, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha hecho importante, un importante anuncio de medidas para ayudar a los imputados.